¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Benaned, bienvenidos a este vídeo que bueno, tenía pensado hacerlo de una manera diferente si habéis visto el vídeo anterior del unboxing del Dark Souls 3, que es mi futuro raje después de haber conseguido el salto Pues pensaba hacer una especie de biblioblog pero al final he pensado que era mejor hacerlo así como estamos acostumbrados y como empezó todo esto de Benaned y poder comentarlo con todos vosotros Como ya sabéis chicos, ayer subí un vídeo preguntando sobre el vídeo llamado Manifest, donde el tipo se ve que le ha dado por lo de Manifest, 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 se quiere manifestar de alguna manera, quiere mostrarnos algo Y la verdad es que me está llamando mucho la atención, ¿vale? Porque yo creo, o sea, hoy he llegado a la conclusión de que este tío está medio loco, ¿vale? Está medio loco y hoy sí que he sentido un poco de, oye, la liará al final, ¿vale? Porque yo estoy siguiendo como un juego, ¿vale? Para que me entendáis a mí yo estoy siguiendo como las piezas de un puzzle para ver hasta dónde me están llevando y a ver dónde quiere terminar esto o de qué manera termina Porque de verdad que también deseo que llegue al final, ¿vale? Quiero que llegue al final porque yo creo que en la vida son todo bienvenidas y despedidas, ¿vale? Hemos tenido una bienvenida con Benaned, hemos hecho un transcurso, ¿no? De toda la historia y quiero que llegue al desenlace o que por lo menos nos deje algo en claro, ¿vale? La cuestión, chicos, como ya sabéis, es que hace un par de días, el sábado más, así como para decirlo más justo, más exacto, subió el vídeo este que se llamaba Manifest, ¿vale? Donde ayer pregunté para que me lo pasareis y muchos me habéis enviado 50.000 vídeos, ¿vale? Así que gracias de corazón por haberlo descargado, habéis sido bastante previsores Y ahí lo tengo. Tengo que deciros que voy a dedicar un vídeo, ¿vale? A simplemente al Manifest, donde voy a sacar diferentes pruebas entre todo lo que me habéis enviado y todo lo que yo creo que es bajo mi persona, ¿vale? Lo que yo pueda sacar de ahí, pues dedicaré un vídeo, lo que pasa es que tengo que dedicarle tiempo y últimamente mi vida es no tener tiempo Aunque penséis que no, pero es como, buf, voy súper ahogado Sin más, chicos, hoy me he levantado por la mañana tranquilamente, como siempre, yo ahí mi café en mano diciendo, bueno, a ver qué tal, cómo va el día, a ver cómo va esto, lo otro Y me encuentro con que ven actualizado hace 6 horas, ¿vale? Como a las 12 de España, justo cuando me acabo de levantar Sí, me levanto una hora muy aceptable Y pone Vale, vamos a hacer una pequeña traducción un poco a lo Best Gamer, ¿vale? Que dice He intentado todo, pero he fallado Nada lo va a parar y nunca será parado o algo así, o nunca parará Tú lo has visto, pero no lo has reconocido No has encontrado lo que estaba escondido No hay vuelta atrás ahora No dejes flotando la oscuridad Nunca lo vas a ver, nunca va a ser libre Era necesario, manifiestate O manifesto A ver, chicos, he cogido el texto, ¿vale? Lo he llevado al mítico Google Traductor A ver qué nos dice él He intentado cada cosa, pero no lo logro, nada lo detiene Y se para, nunca se vio que aunque no va a ser, no lo conoces, no encuentro lo que está oculto, ni vuelta atrás Ahora sin dejar flotando la oscuridad Interminables de ver, nunca será libre Era necesario, manifiesto Básicamente lo que yo he traducido, porque el Google Traductor me traduce peor que yo, ¿vale? La cuestión es que el tío, además, no para de poner manifiesto, manifiesto O sea, manifest, manifest, manifest Se ha puesto la información de manifest Ha cambiado todo a manifest, manifest Y sigue el enlace del vídeo, que el vídeo está bloqueado El vídeo está eliminado Y yo creo que el vídeo tiene, tiene salsa de lo que pasa De hecho, muchos de vosotros me habéis dicho que las telas que tengo pertenecen al tema del vídeo He estado tocándolas diciendo, vale, yo creo que esto no tiene sangre Y la verdad es que este mensaje Quiere decir que lo ha intentado, o sea, que ha intentado mostrarnos algo Pero que no lo hemos visto, no hemos sabido reconocerlo ¿A qué leñes se refiere? También tengo que deciros que no le hemos dado nada de bombo, ¿vale? A esto, o sea, no se ha hablado mucho de esta imagen Y yo creo que tiene, que esto tiene algo, ¿vale? Y que seguramente Esto va a traer cola de alguna manera, ¿vale? Sobre todo para ya terminar este maldito easter egg que me tiene loco Ayer terminando el salto fue como por fin una cosa más que me libera de ver a Ned Y la cuestión, chicos, es que No entiendo, o sea, no entiendo lo de No hay vuelta atrás, lo dejo flotando, la oscuridad flotando, ¿vale? Flotando, que flota una cosa sobre el agua Nunca lo vas a ver y nunca será libre Era necesario y manifiesto Era necesario Era necesario Era necesario Y luego he estado viendo los, lo que viene a ser, los comentarios que ha puesto, ¿vale? A la gente y solo ponía manifest, 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 manifest O sea, no paraba de poner manifestas Más bien intentad lograr mi cuenta personal de Facebook Para que lo veáis He empezado a ver los mensajes No paraba de poner lo de manifest, ¿veis? Empezaba a poner manifesto todo el rato, todo el rato Bueno, la gente dice cosas raras Él no paraba de poner manifest, manifest, manifest No paraba de ponerle un montón de comentarios No entiendo por qué Le ha dado por ahí manifesto Tres veces lo ha puesto A cada rato ponía manifest Y no entiendo No entiendo qué leñes quiere Es más, luego he visto algo aquí súper curioso que me dice En el vídeo de manifest, aparte de salir el nombre de Benedict También sale este machete llamado Kukri Es un arma punzo cortante de origen asiático Puede ser que Kitty matase a Benedict O sea, hay gente que sigue con el tema de Kitty Que yo también lo tengo muy presente Y que, bueno, son cosas que se van olvidando Pero que luego van reapareciendo La verdad, chicos, es que Tengo ganas, ¿vale? De que De alguna manera nos lleve a algo claro Porque últimamente estamos dando muchos pagos de ciego Sobre todo con esta imagen de aquí Luego con la otra Hemos Ya nos sacábamos cosas en claro Era todo como muy locura Después El último vídeo también ha sido como What the fuck O sea No lo sé No lo sé Sin más, chicos Creo que me ponéis en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis de este pequeño mensaje Que nos ha dejado ver? Sin más, chicos Que espero que os haya gustado Si os habéis quejando vuestros Focados en los medios muchísimo Que tenéis mis redes sociales en la descripción Que me sigáis por ahí Que os enteraréis De todo lo que va pasando, ¿no? De alguna manera Pues estaremos más en contacto Que gracias por todo Que haremos O bien un vídeo Bien chulo O bien un directo Donde hablaré de todo lo que he recopilado del vídeo Que gracias por enviarme Lo que fuisteis muchísimo Si de hecho me lo seguís enviando Ya lo tengo el vídeo No me lo enviéis más Porque es que me está exportando el correo Básicamente Que sois muy grandes Gracias por también compartir Conmigo todo este easter egg Que ha sido muy bonito Después de todo ha sido bonito El empezar algo con vosotros Y continuarlo, ¿no? Y que todos hayamos formado parte de todo esto Pues a mí me llena Y sin más, chicos Que para Master Tenemos un vídeo muy chulo Donde también está dedicado justamente a Ben Que se acaba comiendo muchas cosas Ya lo veréis Sin más Que nos vemos Un abrazote muy grande Y hasta la siguiente